Hoy por hoy tenemos una ley que la 2693 que está a días de vencer, va a vencer el 12 de mayo y tenemos una media sanción en el Senado de la Nación por una prórroga por cuatro años más que ya lo preveía la ley en su momento y el día lunes asistimos a la Comisión de Energía de Diputados donde nos informaron de un nuevo proyecto de ley, eso le daría obviamente mucho más previsibilidad del sector porque la prórroga de la ley existente es un acto imperfecto, el mundo cambió en 15 años la Argentina cambió en 15 años y obviamente hay que ayornarse para tener lo que realmente necesitamos hoy para los próximos 10-15 años. Por lo tanto fuimos y escuchamos este nuevo proyecto de ley que lo promueve el diputado Máximo Kirchner y todo el oficialismo y sobre todo el Poder Ejecutivo previo a esta reunión tuvimos reuniones con el Ministro de Economía y con el Secretario de Energía el cual nos explicó la nueva realidad del país y que teníamos, o sea, con esta ley se hizo entendemos que no estaba vaca muerta, que hay vaca muerta, que hay que convivir, las dos vacas la vive y la muerta. Y bueno, creo que los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo y por el legislador fueron bastante sólidos y por eso queremos de alguna manera escuchar, estudiar mejor esta propuesta de ley y que creemos que puede ser superadora. Bueno, en realidad la bioenergía en los países de Latinoamérica es monstruoso el potencial que tenemos porque tenemos países con enorme cantidad de agua, espacios y suelos fértiles, que es lo que se necesita para generar bioenergía. La diferencia de la bioenergía contra la energía fósil es que usamos la fotosíntesis de hoy y no la fotosíntesis de hace 3.5 millones de años atrás porque los fósiles son residuos que en su momento fueron biológicos y que después se fueron degradando a fósiles con el paso del tiempo. Entonces esa es la única diferencia, es mucho más inteligente para el hombre usar lo que está en la superficie y no a 3.000 metros bajo la tierra, según si el pozo es convencional y nos parece mucho más sano para el medio ambiente. Hoy el desafío más grande de la humanidad es el cambio climático, nos gusta o no, y eso hace que tengamos que rever todas nuestras fuentes de energía. A ver, tenemos doble factor. En el tema demócrata y republicano nos ha movido siempre el amperímetro en Latinoamérica y lo que son las bioenergías. Curiosamente cuando los republicanos están en el gobierno de Estados Unidos, las bioenergías han tenido desarrollo, por más de que la gente cree que no, porque han mantenido el precio del petróleo mucho más parecido a su real mercado, o sea mucho más caro y no tan subsidiado y eso ha permitido competitividad. Entonces el gran desarrollo de las energías renovables en la periferia de Estados Unidos es con gobiernos republicanos. Los gobiernos demócratas hacen muchas leyes a favor de lo renovable, pero por el otro lado terminan subsidiando directamente al petróleo y gas y eso hace que seamos menos competitivos. No digo que sea el caso de Biden, porque no lo sabemos todavía cuál va a ser su política referente al mercado interno, porque en definitiva lo que marca es el valor de petróleo en Estados Unidos, que es el primer país consumidor de petróleo del mundo y obviamente eso después es tendencia a nivel mundial. Más allá de que el OPEP termine siendo también un cartel que se pone de acuerdo en cuántos barriles va a extraer y eso marca también el precio. A nivel de Argentina muchos más. Siento el último informe, solo en Tucumán, Jujuy y Salta hay 60.000 familias, porque ellos están con el biotanol de caña que genera muchísima mano de obra. Y en el caso del biodiesel, el etanol de maíz, depende hasta dónde uno quiere ir en la cadena, porque en definitiva los biocombustibles son un enlabón muy chiquitito de una cadena muy grande, agroindustrial. Entonces el estudio o los estudios difieren mucho el número en puestos directos en la provincia de Santa Fe, son 9.000 puestos de trabajo. Lo que es la provincia de Santa Fe hay un apoyo transversal total de todos los partidos, eso es muy bueno porque todos han entendido la importancia de los biocombustibles en la provincia. Y a nivel nacional es mucho más complejo porque convivimos con provincias petroleras que obviamente tienen su lobby. Si bien, rescato, que cuando se votó la prórroga de esta ley en el Senado, las provincias petroleras votaron su prórroga, lo cual ha demostrado un gran nivel de madurez parlamentaria. El secretario de Energía, que también él viene de una provincia petrolera, de hecho ha trasladado a la Secretaría de Energía a Neuquén. O sea, hito más importante que ese en los últimos 20 años no ha habido. Y sin embargo, entienden que tienen que convivir todas las fuentes de energía. Es muy importante el buscar la mancomunación y sobre todo diversificar la matriz. Porque así como hoy el commodity agroindustrial está en los valores que está, gracias a Dios, porque la Argentina le ayuda. No nos olvidemos que nosotros para el biocombustible usamos muy poquitito y somos un subproducto de la industria agroindustrial. No un producto. O sea, nadie hace soja para ser biodiesel. Sería un contrasentido absoluto. Y eso permite que los valores de commodities agroindustriales estén tan altos que los argentinos tengamos, esperemos, un año de mucha recaudación y esto nos permita pasar un pospandemia mejor que otros países. Y el petróleo está muy barato, pero ha estado al revés. No nos olvidemos que el petróleo llegaba a estar a 143 dólares el barril con productos agroindustriales muy, muy barato. Encontrar una solución urgente realmente valga la redundancia porque la realidad es que nuestros empleados, nuestra familia y todas nuestras cadenas de proveedores, de clientes, hoy no sabemos hasta dónde va a terminar. Si el 13 se termina, si seguimos, si no seguimos. Obviamente yo tengo fe en que esto de alguna forma se va a solucionar y que el Parlamento va a encontrar un punto de equilibrio donde o se prorrogará por un tiempo la ley menor de cuatro años para hacer una nueva ley o se vota una nueva ley que logre consenso, porque esto tiene que ser además un ejemplo para todos los argentinos, de una ley de consenso. No podemos estar en disidencias cuando se habla de federalismo, de agregado valor, de PYME, de combatir el cambio climático. O sea, estar en disidencias en esos temas hoy como Argentina demostraría una inmadurez absoluta que creo que no estamos.